Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Ana Velarde, alumna de la Facultad de Derecho de la PUC. Les doy la bienvenida al evento Cuéntame tu Investigación en 3 Minutos. Como exalumna del taller de investigación, siento muy contenta de participar en calidad de moderadora para presentar las exposiciones de mis compañeros. Durante casi cuatro meses he sido testigo de su esfuerzo por encontrar un tema de investigación, problematizarlo y enfocar una propuesta de solución. Ahora nos encontramos reunidos para escuchar su resultado en un lapso no mayor a tres minutos. Antes de comenzar con las presentaciones, quiero agradecer la presencia de dos distinguidos profesores quienes actuarán en calidad de evaluadores. Su rol será escuchar cada una de las exposiciones de los alumnos y luego les brindarán su valiosa retroalimentación durante un tiempo de cinco a diez minutos. Ellos son Rebeca Karina Aparicio Aldana, doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España, licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en España, profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad San Ignacio de Oyola en Perú y socia de Uvilus Bracamonte Abogados en Perú. También Jaime Cristóbal Alcalde Silva, doctor en Derecho por Universidad de Valencia de España, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y socio de Alcalde Golder Benficia Abogados en Chile. Para ambos prestigiosos profesores, les pido un fuerte voto de aplausos. Ahora sin más preámbulos comenzamos con el orden de las presentaciones. En primer lugar está Claudia Jimena Ramírez Bazán con el tema, los límites constitucionales de las sociedades comerciales en la industria de entretenimiento y comunicación frente a la vulneración de los derechos fundamentales de terceros. Buenas tardes con todos, mi nombre es Claudia Ramírez Bazán. A continuación voy a explicarles acerca de mi plan de investigación y para entrar en contexto, hace unos días salieron las noticias acerca de que el padre de un futbolista reconocido en el Perú atacó con un bate atacó con un bate de béisbol, la camioneta del equipo de prensa de un programa de espectáculos. Sin embargo, el futbolista mencionó de que él junto a su familia estaba siendo perseguido, acosado e incluso le cerraron el pase en varias oportunidades y que fueron seguidos desde el aeropuerto hasta su vivienda. Asimismo, a inicios del año 2000 Magali Medina emitió un reportaje sobre dos vedettes en donde mantenían relaciones sexuales y además esta reportera las acusó de ejercer la prostitución y también hace poco esta misma presentadora emitió un reportaje donde una reconocida actriz en el Perú estaba en una situación íntima junto a su pareja. A lo que voy con todo lo que he expuesto es que en varias oportunidades los presentadores de televisión, especialmente los espectáculos, con el afán o con el objetivo de obtener más rating, el rating es la calidad económica y empresarial que se le da a las empresas respecto de su ganancia que puedan tener en el mercado, su solvencia en el mercado. Con el afán de obtener esto, transgreden el ámbito privado de las personas, especialmente de las figuras públicas. Es por eso que mi plan de investigación versa sobre los límites del derecho a la libertad de empresa en el ámbito de las industrias del espectáculo frente a la vulneración de los derechos a la intimidad y el derecho a la privacidad de las personas, como ya especifique los personajes públicos. Como problemática, mi problemática tiene que ver con el derecho a la información y el derecho de opinión en el ejercicio de este derecho de empresa o de libertad de empresa y la intromisión en la vida privada de estos personajes. Si bien nosotros en el Perú estamos en un estado constitucional del derecho y se permite la libertad de empresa, esta libertad de empresa está sujeta a límites y obligaciones. Y es por eso que como objetivo, como uno de mis primeros objetivos con este plan de investigación es conocer si realmente se transgrede este derecho a la privacidad y a la intimidad de la vida privada de estas personas al introducir o al transmitir contenido que es parte de su esfera personal y si existe mecanismos que permitan regular los límites de acción respecto a la libertad de información y opinión en la industria del espectáculo. Como respuesta tentativa considero que realmente sí se afecta el mal, que si bien somos parte de un estado, pertenecemos a una economía de mercado y que se vende lo que más conviene, como sí se dice, considero que efectivamente sí se vulneran derechos fundamentales con el mal ejercicio del derecho a la información y a la opinión de estos equipos o estos medios de comunicación. Tres minutos. Gracias. Bien, el siguiente estudiante es Lincoln Aarón Villón León con el tema Relevancia de implementar los smart contracts en materia de fusiones, adquisiciones y demás operaciones empresariales en el Perú. Hola, buenas tardes con todos los presentes, también con los doctores conectados a través de Zoom. Mi nombre es Aarón Villón y el día de hoy voy a hablar de mi tema de investigación. En el curso que está a cargo del doctor Edison Tavra. El tema que yo he elegido es la implementación de los smart contracts en las operaciones de fusiones y adquisiciones en el mercado contractual peruano. La elección se justifica básicamente en dos pilares. En primer lugar, la importancia que tienen este tipo de operaciones en el país y en segundo lugar, todas las dificultades que se enfrentan los empresarios al tratar de llevar a cabo estas operaciones. Para hablar correctamente de la importancia, me gustaría que recordemos que actualmente las fusiones y adquisiciones se encuentran en alza. Sobre todo luego de todas las dificultades acadecidas en el 2021 y en el 2020 producto de la pandemia. Pese a esto y en el momento más bajo que tenía ese tipo de operaciones, se llevaron a cabo un total de 95 en el país, con un valor de aproximadamente 1.400 millones de dólares tan solo en capital movilizado. Los factores más importantes que buscan los empresarios al realizar ese tipo de operaciones son, en primer lugar, que hay una debida valorización y pricing. En segundo lugar, que existan estrategias de planificación eficientes y eficaces. Y finalmente, valiéndose de las figuras del due diligence y el compliance, poder tener una identificación de contingencias, así como prevención y mitigación de las mismas que sea adecuada. La alternativa que yo propongo es implementar los smart contracts en este tipo de operaciones para potenciar las operaciones, no tan solo en temas de celeridad y economía, sino también en temas del due diligence y el compliance. Ahora bien, como ya mencioné, la utilidad de este modelo contractual radica básicamente en que está hecho a base de la tecnología blockchain. Esto es, que permite una interconexión entre todos los términos del contrato y las partes que forman las partes del mismo. Me gustaría destacar que tenemos que entender a los smart contracts, como su nombre lo indica, como contratos inteligentes o como programas informáticos de ejecución automática. Esta ejecución se va a dar en la medida progresiva de que las partes vayan cumpliendo con las, vayan ejecutando las obligaciones a las que se comprometieron. Como características de este tipo de contratos, me gustaría destacar la fiabilidad, la seguridad, porque al estar basado en blockchain, todo es inmutable, inamovible, la clara economía en temas de ahorro de recursos y también el tema de la sostenibilidad y sobre todo la precisión porque no hay margen de error. Por esto, no solo me gustaría analizar de qué forma se implementarían los smart contracts en este tipo de operaciones, sino además, como objetivo secundario, proponer un tratamiento debido, de modo que los usuarios del sistema contractual puedan hacer un uso debido y exprimir al máximo los beneficios de este tipo de figuras. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Aldana Ludeña Barrenechea con el tema La baja recaudación fiscal. Estimados, buenas tardes. Me gustaría comenzar preguntándoles con qué frecuencia escuchan ustedes de parte de sus amigos, colegas, compañeros o familia, frases como no hay que pagar a la SUNAT, en realidad eso no sirve, los tributos se los roba el Estado, no vas a ver retribuido lo que pagas en tu vida diaria. Bien, mi nombre es Aldana Ludeña y el día de hoy les quiero hablar que, a razón de la baja tributación en el Perú, la cual es de 18%, se plantea una forma diferente de ver a la recaudación por parte de la población a la corrupción como forma de incidencia directa dentro de la baja recaudación en el país y formas de mejorar esta tributación. En primer lugar, es importante mencionar que en el Perú, como mencioné anteriormente, el índice de tributación en el país es de 18%, un nivel muy bajo y es uno de los más bajos dentro de la TAM, cual promedio es de 22% y dentro de los países de la OCTE, muy por debajo, con un 34%. Esto tiene diferentes aristas, pero principalmente el día de hoy les voy a hablar acerca de las personas naturales y su tributación. Como primer punto de mi tema de investigación, se presenta a la incidencia directa de la tributación y de la baja recaudación en base a la planeación fiscal de las personas naturales. Las personas naturales, y como lo sabemos, el país es un país meramente informal en su mayoría, no son fáciles de evidenciar para el fisco y no es fácil de poder evidenciar la baja recaudación que se está dando en base a que no hay registros de estas personas naturales, pues ellos opinan que es mejor pasar desapercibidos por la SUNAT. En segundo lugar, me gustaría también evidenciar que la perspectiva de la población en base a la corrupción del Estado es directa en base a su nivel de recaudación. Ellos evidencian en su vida diaria que la corrupción del Estado, en la corrupción del Estado se va mucho de los tributos que nosotros pagamos todos los días. Y como tercer punto de mi trabajo, evidencio y comparo al Perú con países como Argentina, Chile, Estados Unidos e Inglaterra para poder evidenciar, ya sea por su cercanía territorial o por su forma de recaudación, el hecho de que estos países tengan una mejor incidencia de recaudación por parte de las personas naturales. Y finalmente, me gustaría plantear tres posibles soluciones a este problema, debido a que nosotros no nos damos cuenta en muchas ocasiones el hecho de que la tributación incide directamente en nuestro nivel y calidad de vida. Si bien es cierto, el Estado es el encargado de proporcionarnos esto, es financiado con los tributos en su mayor parte. Y como propuesta de este trabajo, se plantea un mejor conocimiento y simplificación del proceso de renta para las personas naturales. Se plantea también unos incentivos por parte de la SUNAT a los contribuyentes que cumplen correctamente con sus tributos. Y finalmente, un proceso de transparencia en base a asociaciones creadas por parte del Estado para dar a conocer el correcto y el firme uso de los tributos por parte del Estado acerca de lo que nosotros pagamos. Muchas gracias. Bien, el siguiente estudiante es Patricio Daniel Ángeles Hoyos, con el tema Libertad en Párez y Políticas Empresariales de Derechos Humanos. 11 de abril de 2023. Luego de 19 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que existe responsabilidad del Estado y de la empresa dulces y salados por la vulneración de derechos humanos. La razón, Cristian Oliveira Fuentes y su pareja expresaron su amor. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Patricio Ángeles y voy a presentarles mi tema de exposición. Este caso es muy importante porque demuestra, uno, la incapacidad del Estado de poder velar por la protección de los derechos de sus ciudadanos, pero también nos demuestra que las empresas muchas veces pueden vulnerar la libertad, pueden vulnerar la dignidad de sus consumidores. Y este es un hecho que hay que tener muy en cuenta porque a partir de eso, la Corte nos está diciendo que los privados tienen que hacer algo, pero a partir de una obligación que ellos crean como tribunal, la cual menciona lo siguiente, las empresas deberán formular políticas para atender su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Entonces, a partir de esa obligación de la Corte y que luego el Estado va a tener que realizar la correspondiente fiscalización, acá viene nuestra pregunta. ¿Acaso esas obligaciones pueden ser creadas por la Corte y tienen que ser reafirmadas por el Estado? Luego, ¿esta regulación no le pertenece a la esfera privada de las empresas? Y por último, y aquí viene la pregunta, ¿las implicancias derivadas de esta sentencia sobre las obligaciones de crear políticas de derechos humanos no vulneran la libertad de la empresa? Entonces, nuestro objetivo está en determinar eso, si esas obligaciones al final van a vulnerar la libertad de las empresas de autodeterminarse, autodeterminar sus políticas internas. Nuestra hipótesis es que no hay una vulneración a partir de un análisis ponderativo que se hace. Si bien reconocemos que las empresas tienen autonomía y que ellas son las que tienen que determinar cómo quieren mostrarse a la gente y cómo quieren mostrarse a sus trabajadores, también hay que tener en cuenta que la libertad de empresa es un derecho relativo. Es decir, que su límite puede estar, por ejemplo, en los derechos humanos. Y esto además sumado que estamos en un Estado constitucional de derecho, por lo cual es un deber que las empresas no puedan vulnerar los derechos, como por ejemplo, no pueden discriminar a la gente y tienen que tener en cuenta la igualdad entre las personas. Pero otro factor que hay que tener en cuenta es que una vulneración de derechos que supuestamente se pueda llegar, puede causar beneficios. No creemos que no. Más bien, la implementación de dichas políticas pueden generar beneficios a las empresas. Como por ejemplo, en su imagen y reputación. Los consumidores van a ir a una empresa, la cual te asegure que es respetable, que tiene una buena imagen frente a las personas. También hay que tener en cuenta la relación con los accionistas. Cuando una empresa entra en un escándalo por vulneración, ¿qué pasa con sus acciones? Se reduce la inversión en la empresa. No hay accionistas que quieran estar detrás de esta. Y ese es un factor que también hay que tener en cuenta. Por último, el personal quiere verse ético en la empresa en la que está. Por lo cual atraen a gente preparada y gente que está dispuesta al compromiso social que tienen las empresas. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. La siguiente estudiante es Ariana Flores Ibáñez, con el tema El estado de la subordinación en las plataformas digitales. Buenas tardes. Mi nombre es Ariana Flores. Y el día de hoy quisiera comenzar con esta imagen aquí presente. Pues seguramente muchos de ustedes han utilizado y conocen una de estas plataformas digitales como Didi, Uber, InDriver, entre otras, para poder llegar a su destino. Estas plataformas digitales de transporte han tenido un crecimiento acelerado durante los últimos años a raíz del avance de la tecnología. Y debido a su gran impacto y gran importancia, es que se han afectado y alterado las relaciones entre trabajadores y empleadores. Por esta razón, mi tema de investigación es el estado de la subordinación de las plataformas digitales de transporte en el Perú durante los últimos cinco años. Y es que, en principio, o en teoría, estos conductores son denominados como trabajadores independientes. Es decir, tienen la libertad de elegir su horario de trabajo y la forma en cómo ellos prestan su servicio. Sin embargo, la realidad difiere de la teoría, puesto que las acciones de las empresas ponen en duda si realmente se cumplen, si los conductores se encuentran realmente dentro del ámbito de libertad o si se encuentran sometidos bajo control o subordinación. Por ello, de manera general, se va a evaluar si se cumple o no con los nuevos indicios de subordinación laboral en las plataformas digitales. Y primero, se señalará cómo es que la subordinación se manifiesta en las relaciones laborales comunes, para después fundamentar y justificar cuáles son estos nuevos indicios laborales. Por un lado, uno de ellos es la imposición unilateral de reglas ya establecidas en las plataformas a las cuales se someten los conductores. Esto se evidencia en que después de cada viaje que uno realiza, los conductores se someten a un sistema de evaluación o de calificación. Y otra de las evidencias es que la empresa o las plataformas ya tienen un monto mínimo de impuesto, es decir, que los trabajadores no lo imponen. Otro de los indicios es la ajenidad de la marca, pues el éxito de esta se debe a la prestación de servicio de los conductores y estos no actúan en cuenta independiente, sino que lo hacen bajo el nombre de esta marca. Quisiera finalizar resaltando la importancia de regular la situación laboral de los conductores, puesto que es muy importante ya que la falta de regulación en nuestra legislación genera la precarización del trabajo y los pone en una situación más propensa a ser vulnerados de sus derechos. Muchas gracias. Muy bien. La siguiente estudiante es Flor Sánchez García, con el tema Tratamiento Tributario de los Servicios Digitales. Bueno, me gustaría empezar preguntando ¿cuántos cuentan con alguna de las plataformas que se presentan en la pantalla? La gran mayoría, ¿verdad? Y es que sí. Al 2021 se estableció que plataformas como Netflix o Amazon Prime cuenta con más de 180 millones de suscriptores alrededor del mundo. Entonces, podríamos cuestionarnos también ¿cuánto de lo que obtienen estas plataformas contribuye al fisco en el caso de nuestro territorio, cuando los usuarios consumen estos servicios en el país? Bueno, la respuesta es simple. Nada. Buenas tardes con todos. Soy Flor Sánchez García y hoy voy a exponer mi investigación sobre el tratamiento en la Ley de Impuesto a la Renta de los Servicios Digitales prestados por sujetos no domiciliados. Si bien es cierto la tecnología trae consigo grandes beneficios, esta a su vez trae grandes retos, especialmente en el ámbito tributario, porque supone desafíos a conceptos clásicos de imposición, puesto que estos servicios se caracterizan principalmente por la ausencia de presencia física. Frente a esto surge la problemática de qué deficiencia presenta la ley al establecer los criterios de vinculación para determinar la renta por servicios digitales prestados por empresas no domiciliadas en el Perú. Con este propósito se abordarán tres aspectos. Primero, se evaluará el tratamiento de las empresas no domiciliadas, las cuales solo van a tributar por sus rentas de fuente peruana. Como segundo aspecto, se examinará el concepto de servicio digital definido en la ley y los criterios establecidos por esta. Así, en el caso de los criterios de vinculación para servicios digitales se plantean dos criterios, que sean utilizados económicamente en el país y que sean consumidos en este. No obstante, esto solo aplicaría cuando el destinatario es una empresa. Como se puede evidenciar, esta regulación presenta una deficiencia en tanto no contemple el supuesto en el que estos servicios son prestados y brindados a personas naturales. A pesar de que estos sí son consumidos en nuestro territorio nacional y también generan beneficios a los sujetos no domiciliados. Como último punto, lo que se va a pasar a hacer es explicar cómo es que se viene desarrollando esto a nivel internacional y cuáles son las propuestas de solución que vienen surgiendo. Con especial énfasis en la Unión Europea y la OECD. Finalmente, me gustaría resaltar que los impuestos son el principal tributo y principal fuente de recaudación, fuente del financiamiento estatal, por lo que la difusión de este tipo de problemática es importante para lograr una solución que permita una recaudación eficiente. Pues de lo contrario, se seguirán propiciando problemas como la ilusión fiscal, la limitación en la recaudación del fisco y la vulneración al principio de igualdad tributaria. Muchas gracias. El siguiente estudiante es Carlos Alonso Furuken Mendoza con el tema Velo Societario. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesores presentes. Antes de empezar, quisiera preguntar a todos en la sala. ¿Alguna vez han pensado acerca de cómo ha afectado la globalización las empresas a nivel mundial? ¿O mucho más? ¿Se han puesto a pensar qué son los grupos de empresas y qué retos asume el derecho frente a estos? En la actualidad, los problemas que asume un grupo de empresas, que es este cúmulo conjunto de diversas formas societarias, las cuales están bajo el poder de un determinado grupo económico, o así, en la actualidad, hay desde problemas en materia tributaria, laboral, civil y comercial. Sin embargo, en el trabajo, el cual se puede apreciar en pantalla, existen un problema muy grande, y es respecto de la responsabilidad de los accionistas en un grupo de empresas. El anteproyecto del Código Civil peruano, que es un proyecto elaborado por la doctrina nacional en busca de una reforma del Código Civil, se menciona en el artículo 79, 78, disculpa, en donde se habla acerca de la autonomía de la personalidad jurídica y se incluye lo que se llama principio de relatividad. Esto no es más que el conocido remedio del levantamiento del velo jurídico o societario, el cual es la persecución del grupo, persona o empresa detrás de una forma societaria o personalidad jurídica la cual busca y tiene como fin un abuso del derecho. En tal sentido, la presente investigación versa respecto de cuáles son los elementos que se deben acreditar o por los que debería responder un accionista dentro de un grupo de empresas aplicando la teoría del levantamiento del velo societario y esto lográndose a partir 1 del repaso de cuáles son los elementos para aplicación de la teoría del levantamiento del velo societario y 2 analizando desde cómo la ley propone aplicar el levantamiento jurídico en el caso peruano. Así, el método de utilizar sería el derecho comparativo puesto que no es únicamente un tema que atañe al Perú sino que se ha visto tanto en Estados Unidos siendo mayoritariamente aplicado en dichos casos como en Europa. Muchas gracias. La siguiente estudiante es Stephanie Flores Cadillo con el tema Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil. Muy buenas tardes con todos, profesores. Mi nombre es Stephanie Flores y mi tema es la responsabilidad civil frente a los daños ocasionados por el uso de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes radiológicas. El avance de la tecnología representa un desafío tanto para la sociedad como para los legisladores ya que conlleva la aparición de nuevos problemas jurídicos que no fueron previstos en su momento. Seguramente muchos de nosotros nos encontramos familiarizados con la inteligencia artificial y una prueba de ello es que hemos escuchado en algún momento del famoso chat GPT. Sin embargo pese al impacto de la inteligencia artificial en la actualidad no cuenta con una regulación adecuada. Imaginemos que María es una señora de 40 años que se somete a una radiología de tórax para detectar unos posibles problemas pulmonares. Esta imagen no la ve un radiólogo sino la ve una inteligencia artificial que lamentablemente omite que existe una lesión pulmonar por parte de la señora. Como consecuencia de ello ello conlleva a que la señora no se percate de la enfermedad no lleve un debido tratamiento y esto desencadena en daños a su salud y a la calidad de su vida. En este caso surge la pregunta ¿quién responde ante estos daños ocasionados por el uso de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes radiológicas? Y ello se debe a, por ejemplo hacernos la pregunta de quién es el responsable si es el fabricante si es el proveedor si es el médico o si es la misma paciente. Estas son preguntas complejas que requieren de una regulación adecuada. En el caso de Perú actualmente no existe una regulación específica que aborde la responsabilidad civil por los daños ocasionados por el uso de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes radiológicas. Por lo tanto no se le puede atribuir determinadamente una responsabilidad civil a determinada persona. En este sentido considero que es necesario regular a la inteligencia artificial desde la perspectiva de una correcta y adecuada definición como un producto como adecuarlo a un producto defectuoso. En este sentido una vez reconocido a la inteligencia artificial como un producto defectuoso será más eficiente determinar la responsable. La inteligencia artificial ya es una realidad y no está ajena al Perú. Un ejemplo de ello es que el mes pasado en mayo el Congreso de la República aprobó la ley 2775 que promueve el uso de la inteligencia artificial en el país. Por lo tanto por todo ello se plantea la importancia de contar con una regulación adecuada a través de una correcta definición y un uso adecuado de la inteligencia artificial como un producto defectuoso para de esta manera poder determinar una correcta responsabilidad civil y garantizar un uso adecuado y seguro en el uso responsable de esta tecnología en la medicina. Muchas gracias. Gracias. Ahora María Jiménez con el tema Killer Adquisitions y Derecho de la Competencia. Buenos días profesores buenos días compañeros y lo primero que les quería mencionar es que ha habido un aumento en la tecnología y con este aumento ha surgido digamos un nuevo tipo de empresa que podemos denominar Startup. ¿Qué es lo que hace especial a este nuevo tipo de empresas? Esta empresa tiene un componente innovativo pero también trabaja con tecnología. Sin embargo no se diferencia tanto de las empresas tradicionales porque también está sujeto a un régimen de control de concentraciones. En el Perú tenemos el régimen de control de concentraciones por el 31-112. A partir de este régimen se maneja primero las notificaciones es decir que las concentraciones primero pasarán por un filtro de notificación antes de ser digamos medir si hay o no vulneración a la competencia. Lo que quería explicar es que en estos últimos años ha habido digamos una problemática con las adquisiciones de Startups y con el control de concentraciones. Para ello quería darles un pequeño ejemplo de algo que pasó en el 2021 con una de las empresas que podemos ver en la diapositiva que es Facebook. Facebook adquirió un tipo de Startup que se dedicaba a la publicidad. Este Startup básicamente hacía publicidad a través de GIF y si bien la transacción al principio fue exitosa luego ya no lo fue porque Facebook cerró este servicio. Entonces ¿qué ha pasado en este caso? Según la OCDE habría una actitud anticompetitiva porque habría digamos una empresa grande como Facebook adquirió a una empresa pequeña con el fin de eliminar la competencia sacarla del mercado. A partir de esto la Autoridad de Competencia de Reino Unido tomó medidas pero estas medidas fueron ex-post. Entonces la pregunta surge acá. Si trasladamos esto al contexto peruano ¿realmente las medidas que tenemos nosotros de procesos ex-ante como el control de competencia son eficaces para prevenir la killer acquisition? Mi investigación se centra en este tema y por tanto el objetivo principal es determinar si este control de concentraciones previene o no la killer acquisition? Para ello primero analizaré la ley de concentraciones peruana analizando los umbrales de notificación si son activos si se miden los pasivos también analizaré las soluciones que ha propuesto la doctrina internacional como autores extranjeros también. Y por último se describirá la problemática de la killer de las startups en el control de concentraciones por tanto mi hipótesis inicial es que en realidad esta ley de concentraciones no previene el asquiler adquisition ello debía que no entiende la dinámica de los startups dinámica que es justamente dinámica y es bastante cambiante por lo cual no se responde con ello a los umbrales de notificación muchas de estas operaciones no logran pasar los umbrales de notificación por los cuales no se puede evaluar la competencia dejándose desamparada digamos este espacio y bueno eso sería todo muchas gracias la siguiente estudiante es Victoria Salinas Núñez con el tema el contrato de suministro de energía como incentivo regulatorio buenas tardes a todos primero que nada todos los presentes aquí conocen la ubicación geográfica del Perú cierto un desierto perfectamente utilizable con respecto a la luz solar entonces no les parece raro que no se haya implementado las energías renovables solares como debería o por qué muchos proyectos cuando comienzan se quedan paralizados la clave aquí está en el contrato para el suministro de energía pero ¿cómo lo alcanzamos? ¿cómo llegamos a él? o mejor dicho ¿cómo accedemos? ¿cuál es el mecanismo legal de acceso al contrato para el suministro de energía que resultaría más idóneo para la promoción de energía renovable solar en el Perú lo problematizo de esta manera el contrato para llegar al contrato de suministro se necesita pasar por una serie de pasos en base al mecanismo legal el mecanismo legal más difundido en el Perú en los últimos años ha sido la subasta la cual tiene una serie de pasos basta son extensos tiene barreras con respecto a la energía renovable solar por su potencia firme y también tiene una serie de trámites burocráticos que las empresas han de ejecutar para que sus proyectos se vean realizados ¿no les parece que en vez de ser un incentivo terminó obstaculizando? existe otro mecanismo legal que ha sido implementado y también está siendo implementado en otros países como Alemania España Chile y Uruguay este mecanismo se llama Power Purchase Agreement lo que llamaremos ahora PPA este es un acuerdo directo el cual promete tener muchos beneficios el objetivo del trabajo en realidad es comparar estos dos mecanismos legales de acceso al contrato para determinar cuál sería más beneficioso para promover la energía renovable solar en el Perú la hipótesis es que el PPA es un mecanismo que es mucho más rápido eficaz en ese aspecto que tiene menos trámites burocráticos y asimismo tiene un ingreso fijo a largo plazo pero no solo eso también el financiamiento le permitiría en realidad financiar sus proyectos y también sus propias instalaciones en este respecto a esto lo que se pretende es analizar determinar comparar estos dos mecanismos legales para poder ver cuál es más beneficioso y tratarse también desde el derecho comparado pues a la larga esto podrían ser los primeros grandes e importantes pasos del Perú para la subdiversificación en la matriz energética teniendo en cuenta que el cambio climático y las afectaciones ambientales están presentes en nuestro país muchas gracias la siguiente estudiante es Rosa Lourdes Matos con el tema importancia de los protocolos diplomáticos buenas tardes con todos mi nombre es Lourdes Matos y el día de hoy les voy a hablar de un tema que considero bastante importante que es el tema de relaciones internacionales y la prevención de conflictos entre países que es el protocolo de inmunidad diplomática sabían ustedes que esta práctica tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre naciones para comenzar permítanme compartirles unos datos importantes la inmunidad diplomática es un principio del derecho internacional público el cual se encuentra en la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 este principio establece que los diplomáticos y las misiones diplomáticas gozan de ciertos privilegios y protecciones para poder llevar a cabo sus funciones sin encontrar interferencias indebidas por parte del Estado receptor por otro lado la diplomacia es el arte y la práctica de establecer y mantener relaciones amistosas entre países esto se logra a través del diálogo la cooperación el intercambio de informes y mediante esta diplomacia se busca resolver disputas promover la cooperación y evitar conflictos que llegan a ser costosos y destructivos como estamos viendo actualmente ahora permítanme mencionarles algunas noticias que resaltan la importancia de la inmunidad diplomática en la prevención de conflictos entre países no estoy segura si han escuchado del caso del periodista Jamal Khashoggi que fue asesinado en el consulado saudí en Estambul lo cual generó tensiones internacionales y es un claro ejemplo sobre cómo la inmunidad diplomática es un factor importante al momento de tratar estos casos en ese sentido considero importante en mi investigación la correcta aplicación de los principios y normas de los protocolos de inmunidad diplomática esto con el fin de promover el respeto entre los países y reducir los conflictos entendemos que la protección de las misiones diplomáticas y la inmunidad personal de los diplomáticos establece un marco de confianza y seguridad lo cual fomenta el entendimiento y cooperación entre naciones también considero importante destacar que el protocolo de inmunidad diplomática evita medidas unilaterales y represalias entre estados lo cual proporciona un marco confiable para las interacciones diplomáticas y también establece un canal adecuado para abordar disputas y controversias en mi investigación también examinaré cómo la inmunidad diplomática contribuye al establecimiento de un diálogo y negociación entre los representantes de los países lo cual es fundamental para la resolución pacífica de conflictos esto garantiza que los diplomáticos labores sin interferencias indebidas lo cual crea un ambiente propio para el intercambio de ideas la búsqueda de soluciones y la construcción de puentes entre naciones para concluir considero que el protocolo de inmunidad diplomática es un factor crucial en la prevención de conflictos entre países esto se logra a través del respeto mutuo de las negociaciones y el constante diálogo entre países vemos que considero que es importante que nos nos interesemos en este tema si considero que es importante porque las repercusiones que tienen las tensiones entre los países llegan a afectar a nuestro país y también para poder saber cómo solucionar evitar posibles conflictos que pasen en nuestro país gracias la siguiente estudiante es Rosario Navarro Muñoz con el tema la problemática de la defensa posesoria extrajudicial y la imputación del delito de usurpación ante el ejercicio buenas tardes con todos los presentes quien les habla Rosario Navarro Muñoz les va a presentar a continuación una problemática que les recomiendo prestar especial atención para ello pongamos pongámonos en la siguiente hipótesis supongámonos que esa persona que está ahí es el profesor Tabra y es propietario de un inmueble que está en un proceso de construcción sin embargo él se va al extranjero durante tres años pero dentro de esos tres años dos años ha sido ocupado por una familia que ha ido poseyendo de manera precaria es decir no tiene ningún título que avale esa posesión luego de regresado en el país él se entera de esa posesión precaria y considera que puede realizar o ejercer la defensa posesoria extrajudicial es decir puede realizar un autocontrol una autoprotección de su propiedad con este mecanismo sin embargo frente a esa respuesta esos poseedores precarios lo denuncian por el delito de usurpación y es que este delito permite a todo poseedor sin importar si su título es legítimo o ilegítimo denunciar aquella ocupación o despojo de esa posesión y ese supuesto realmente se está produciendo y por tanto surge la siguiente problemática de qué manera nosotros podemos ejercer la defensa posesoria sin ser denunciados por el delito de usurpación esa es la problemática que yo he encontrado dentro de nuestro país para ello mi objetivo es ejercer ambos supuestos y que no haya esa problemática ciertamente y por ello mi hipótesis o la posible solución que yo he encontrado es dentro de los distintos supuestos que la defensa posesoria extrajudicial reconoce no permitir al propietario dentro de esta defensa posesoria extrajudicial no permitirle al propietario sin ningún límite de tiempo respecto a cuándo se hace la posesión precaria poder hacer uso de esta defensa posesoria es por ello que yo respondo a esta problemática y además con la justificación de que uno se está desnaturalizando la defensa posesoria porque no se está protegiendo al poseedor sino al propietario y dos porque existen otros mecanismos más idóneos que si bien necesitan una mejora no es con la defensa posesoria extrajudicial que se van a lograr muchas gracias las siguientes estudiantes Maricielo Rodríguez Díaz con el tema recaudación fiscal de las plataformas digitales todos hemos escuchado en algún momento sobre las plataformas de streaming no les hace conocido los nombres Netflix Uber Spotify entre otros año 2011 la llegada de Netflix al Perú ya han pasado 12 años en los cuales hemos podido conocer y recaudar información que nos permita tener una noción sobre esta plataforma buenas tardes mi nombre es Maricielo Rodríguez y mi tema es análisis del IGB en las plataformas digitales en el Perú primero quiero empezar por lo que el doctor Ruiz de Castilla señala que es que en la edad contemporánea suceden dos hitos importantes uno de ellos es la revolución francesa y el otro es la revolución tecnológica que a finales del siglo XX consta de dos etapas la primera de ellas es la revolución tecnológica que en sus inicios se refería consistía en la prestación de servicios dirigida a un sujeto de manera individual por ejemplo la actualización de software que era prestado por un proveedor de servicios una persona jurídica dirigido hacia un sujeto determinado otra persona jurídica no obstante en esa segunda etapa la revolución tecnológica es objeto de otro modelo de negocio en cuya virtud las empresas multinacionales crean plataformas virtuales que están dirigidas a una masa de sujetos los cuales principalmente son personas naturales y es aquí donde se encuentran estas plataformas como Netflix Uber Spotify entre otros de esta forma el derecho tributario no ha sido geno a esta revolución y entonces ha desarrollado nuevos esquemas de tratamiento y reglas para poder lavar los ingresos de estos servicios como una característica particular de esta prestación de servicios es de que la prestación se desarrolla por empresas no domiciliadas es decir sin presencia física dentro del territorio peruano para ello surge una problemática la cual es grabar esta actividad y poder garantizar el fin recordatorio del estado peruano que finalmente tiene una incidencia en todos nosotros luego como una problemática específica que he podido identificar en esta investigación es de que por ejemplo la normativa peruana si regula una grava una prestación de servicios digitales sin embargo no hay una certeza de que esta prestación sea la misma tenga el mismo tratamiento para empresas domiciliadas y no domiciliadas entonces autores como Valverde Sotomayor señalan por ejemplo que esta normativa que tenemos la regulación que tenemos no produce ni garantiza una adecuada recaudación entonces uno de mis objetivos en esta investigación que estoy realizando es poder investigar alternativas que permitan garantizar esta recaudación de las plataformas digitales producidas por empresas no domiciliadas dirigidas a consumidores finales entonces utilizaré el método de derecho comparado el cual me permita poder analizar otros países como Chile Argentina Colombia en el cual graban ahí la prestación de servicios digitales con el IGB muchas gracias las siguientes estudiantes Ivana Fernández Luna con el tema discriminación laboral por identidad de género buenas tardes con todos y todas las presentes quisiera también iniciar preguntarles y preguntándoles si es que alguno de ustedes ha escuchado o conoce el término identidad de género o por otro lado si es que saben lo que significa ser una persona trans la CIDH nos brinda términos que nos ayudan definiciones que nos ayudan a comprender un poco más estos términos mientras que la identidad de género es justamente la vivencia interna e individual de la persona que puede o no corresponder al sexo asignado al nacer una persona trans o persona transgénero es cuando esta identidad de género no es no es compatible o no es la misma que el sexo asignado al nacer teniendo esas definiciones en cuenta podemos observar un poco más la data que está presente del PPT y sabemos que el 95.8% de las mujeres trans sufren violencia así como el 62.2% se dedica al trabajo sexual debido a que no encuentran otro tipo de trabajos en los cuales desempeñarse ahora ahora vemos que en verdad hay un problema no solamente laboral sino también social histórico y cultural pero centrándonos en el ámbito laboral ahora vemos que tienen un panorama de mucha hostilidad y de falta de oportunidades laborales aún así nos cabría preguntar si es que alguna de las personas que han logrado acceder a un trabajo ¿cómo la pasan? ¿cómo es el panorama? déjenme contarles que no es nada alentador ya que solamente hasta el 2020 el 3% de la población trans ha accedido a un trabajo formal mi trabajo de investigación abordará justamente la problemática de esta población aquellos que sí logran acceder a un trabajo formal pero que sin embargo se encuentran con barreras ya en el trabajo que les impiden autoidentificarse como lo que son mujeres y hombres trans en ese sentido diferentes fuentes han narrado cómo los empleadores tratan de justificar mediante excusas el despido indirecto directo así como el acoso y la no promoción de las personas trans basadas justamente en su identidad de género y en ese sentido también cabe preguntarnos ¿qué es lo que deben hacer los empleadores en lugar de estar cometiendo actos de discriminación por identidad de género hacia estas personas y hasta esta población? y bueno lo que yo vengo a proponer es de que si bien la constitución nos dice que no se debe discriminar a una persona por raza sexo u cuestiones de otra índole aquí también entra la identidad de género y la CIDH también lo confirma así como motivo o categoría prohibida y en ese sentido también yo quiero afirmar que por ley los empleadores deben garantizar un ámbito seguro donde estas personas puedan trabajar de acuerdo a su bienestar y su dignidad y en ese sentido yo propongo también que los empleadores despleguen en verdad acciones que busquen respetar el derecho a la identidad de género de las personas trans y esto mediante capacitaciones de sensibilización y visibilización no solamente de las personas trans pero de la comunidad LGTB para que puedan comprender el entorno social en el que están así mismo también propongo una política de diversidad sexual donde se pueda reafirmar este compromiso con la población así mismo también pequeñas medidas como el simple hecho de aceptar el nombre social de estas personas en los documentos no legales en un fotocheck poder brindarles un uniforme que vaya acorde al género al que se perciben o brindarles el uso de servicios higiénicos con el género al que ellos se perciben son pequeñas acciones mediante las cuales vamos a generar el gran impacto que se busca y es que se respete el derecho a la identidad de género de las personas trans dentro del ámbito laboral muchas gracias la siguiente estudiante es Valeria García Vázquez con el tema vulneración de los derechos laborales en la industria textil buenas tardes profesores compañeros creo que toda alguna vez hemos ido a un centro comercial y nos hemos encontrado con este tipo de tiendas como son Zara H&M y Forever las cuales no solamente son muy populares en nuestro país sino también internacionalmente pero cuántas de estas marcas ¿qué las hace tan atractivas hacia el consumidor? ¿cuál es su característica principal? aparte del gran marketing que le hace a través de los medios las redes sociales bueno su popularidad se debe al uso del fast fashion o moda rápida la cual consiste en ofrecer al consumidor cambios constantes de colecciones a bajos precios y alentando a comprar y desechar frecuentemente prendas de vestir bajo la idea de que dicha prenda ya pasó de moda si bien este mecanismo beneficia económicamente a las marcas textiles ese también genera una mayor explotación laboral y una mayor contaminación ambiental pues con el fin de generar menos costos estas marcas textiles buscan ampliar sus fábricas de producción o subcontratar empresas textiles en diferentes países en donde se va a encontrar en donde se encuentra mano de obra barata así como una regulación laboral débil no obstante en nuestro país no es extraño a dicha problemática pues de acuerdo con estudios sociológicos y con el informe de la OIT se evidencia que existe explotación laboral en las fábricas textiles informales en Gamarra es por ello que el objeto principal de mi investigación consiste en argumentar que efectivamente el fast fashion el uso del fast fashion en la producción textil vulnera los derechos laborales y para efectos de limitar el problema de investigación voy a enfocarme en determinar dos derechos principales vulnerados dentro del sector textil producidos por el fast fashion por ende la hipótesis que planteo es que los principales derechos laborales vulnerados son el derecho a la jornada ordinaria de trabajo de 8 horas laborales y el derecho a la remuneración mínima vital por último propongo como solución adoptar la estrategia de la Unión Europea para la circulidad y sostenibilidad de los productos textiles establecer así como una de ellas es establecer un reglamento con diseños ecológicos y la introducción del pasaporte digital dentro de los productos para una mayor transparencia dentro del proceso de producción de las prendas de vestir gracias la siguiente estudiante es Geraldine Romero Barja con el tema contratación laboral de artistas musicales en el Perú buenas tardes público presente mi nombre es Geraldine Romero Barja y el día de hoy les vengo a presentar mi trabajo de investigación para ello permítame iniciar con una pregunta ¿cuántos de ustedes han escuchado al menos una canción en lo que va del día? creo que todos ¿verdad? bueno si bien muchos de nosotros conocemos a grandes rasgos lo que implica la industria musical pocos conocemos las regulaciones contractuales que existen dentro de estos y a las cuales se someten nuestros artistas favoritos es por ello que mi trabajo pretende abordar el tema de la contratación laboral de los artistas musicales en el Perú mi objetivo en sí es analizar si las relaciones contractuales a las cuales se someten los artistas en el Perú simulan una relación laboral para ello también tengo tres objetivos específicos los cuales son primero explicar las características propias que existen dentro de los trabajos de los artistas ya que no encajan en un trabajo convencional en segundo lugar es explicar la diferencia que existe entre una relación contractual civil y una relación contractual laboral y finalmente es exponer y examinar la contratación a la cual se someten estos artistas a partir de una perspectiva desde el principio de la realidad principio de la primacía de la realidad los métodos que empleé fueron dos el primero fue el método de derecho comparado en el cual me permitió utilizar la doctrina y la jurisprudencia no solo de países cercanos como son Chile, Colombia, Brasil sino también países que son potencias en la industria musical a partir de ello pude dar con tres grandes hallazgos los cuales son primero que existe poca investigación sobre el tema lo cual es preocupante porque los últimos años la industria musical ha venido creciendo pero las regulaciones no van acorde al crecimiento de este en segundo lugar que las regulaciones existentes en el país como lo dice Perú solamente es una que es la ley del artista intérprete y musical que a la actualidad queda insuficiente pues no ha sufrido modificaciones desde 1972 y por último pude reconocer de que los contratos a los cuales se someten muchos de los cantantes en el Perú simulan realmente una relación laboral a partir de estos tres grandes hallazgos pude concluir que es importante visibilizar este tema dado que muchos artistas a la actualidad sufren vulneración de sus derechos laborales por ello propongo una regulación que permita prever que ellos sigan sufriendo este tipo de abusos por parte de sus empleadores gracias la siguiente estudiante es Valeria Tenorio con el tema de las coreografías y derechos de autor buenas tardes a las presentes conforme han transcurrido los años las coreografías han ido evolucionando y distribuyéndose en diversos géneros musicales entre los géneros más populares se encuentra el reggaetón el cual ha logrado alcanzar a un público masivo en todo el mundo la creación de estas coreografías inspiradas en este género actualmente ahora están más expuestas debido a la mayor difusión por el acceso a internet en conjunto con las redes sociales como facebook instagram youtube o tiktok en el cual obviamente cualquiera puede hacer puede hacer uso de una coreografía e incluso monetizar con ella esto genera que los coreógrafos se encuentren más expuestos a la difusión de sus propias coreografías pero cabe preguntarnos estas coreografías pueden ser consideradas obras pueden ser protegidas es cierto que el derecho a autor es el área que se encarga de proteger la propiedad intangible del intelecto humano pero el problema radica que no todas las obras son protegidas por esta vía ya que existen diversos criterios en los cuales fueron en materia de investigación por ello el objetivo de mi trabajo es analizar si las coreografías de reggaetón cumplen con los requisitos para ser inscritos y ser consideradas obras protegidas por el derecho a autor en el Perú así a pesar de que nuestra legislación no otorga conceptos claros respecto a los criterios se tendrá que identificar para proteger la intelectualidad de los coreógrafos de este género entonces como hipótesis he señalado que si las coreografías de reggaetón si van a cumplir con los criterios de inscripción para hacer obras protegidas por el derecho a autor en base con ello me basé en los siguientes objetivos que fue identificar el criterio de originalidad el cual es un elemento importante y necesario para poder identificar a una obra sin embargo aún existen complicaciones en nuestra legislación dado que no tenemos algún concepto claro respecto a la originalidad también me basé en identificar el término subjetivo de la personalidad reflejada en la creación del autor y su individualidad para precisar que no sea una copia por ello es importante analizar este tema porque en nuestra legislación el concepto de originalidad no nos otorga una definición exacta como he mencionado en la ley de derecho autor solo lo menciona y en nuestra codisprudencia podemos encontrar poca información sobre ello esto va a generar una dificultad en descubrir cuando una coreografía de reggaetón puede ser considerada original para que los coreógrafos puedan defenderse en caso de plagio entonces de esta manera es importante y considero necesario el cambio de normas más específicas sobre el derecho de autor como por ejemplo el artículo número 2 numeral 17 gracias luego el estudiante emily huerta con el tema suspensión de cobro de peajes y los supuestos de afectación sobre las concesiones muy buenas tardes con todos mi nombre es emily huerta y el título de mi proyecto de investigación es los efectos de la suspensión del cobro de peajes en los contratos de APP del año 2020 quisiera preguntar en primer lugar si es que en algún momento alguno escuchó el término APP me parece que sí pero ¿qué son las APPs? las APPs son asociaciones público-privadas en tanto son regímenes normativos promocionales promocionales tienen distintos tipos de contratación y el más famoso de esos o el más reconocido es el de las concesiones de infraestructura de uso público que es el que interesa para fines de mi trabajo de investigación el cual puede ser de dos tipos cofinanciado o autofinanciado cuando es cofinanciado el estado tiene la responsabilidad de invertir un porcentaje para el financiamiento del proyecto en cambio cuando es autofinanciado la responsabilidad el 100% del financiamiento recae en el concesionario pero sin embargo y esto es importante de mencionar el estado establece y otorga garantías para la ejecución del proyecto ahora bien me gustaría que me acompañen al al contexto en el que se desarrolla mi trabajo de investigación que vendría a ser el año 2020 en el que el estado ejerciendo su potestad yus variandi emite la norma 31018 con su único artículo en el cual suspende el cobro de los peajes para los contratos APP de concesión autofinanciadas estos contratos que de acuerdo al profesor Guapaía son administrativos sin embargo poseen existen derechos de los concesionarios y asimismo garantías propias de los contratos de administración de estos contratos de concesión que el estado a pesar de poseer esta potestad yus variandi no puede ignorar de ahí que mi tema de investigación analice los supuestos de afectación de los derechos de los concesionarios que poseen contenido económico y asimismo de esta garantía de esta garantía propia del contrato que viene a ser el principio del equilibrio económico financiero así respecto a la hipótesis por un lado el derecho de los concesionarios en primer lugar se verían vulnerados su derecho a la propiedad pero por qué el derecho a la propiedad ello porque cuando la administración adjudica una concesión al concesionario le otorga a sí mismo una titularidad patrimonial real que respecto de en el caso de mi investigación que vendría a recaer en las en las tarifas que si bien es cierto no se encuentra bueno el equilibrio económico financiero también viene a ser afectado respecto a la suspensión porque es una una alteración no prevista y que genera gastos respecto al concesionario que no estuvieron previstos por último mi lo que yo propongo entonces es que se establezcan parámetros razonables respecto del uso del de esta potestad yus variandi del estado para que no se para que con ello no se intervenga de manera unilateral los proyectos que son fundamentales para la sociedad y respecto a la acortación de brechas e infraestructura gracias bien luego de haber escuchado las interesantes presentaciones de mis compañeros vamos a tener la intervención de los evaluadores por un lapso de 5 a 10 minutos primero comenzamos con la doctora Karina París Aldana buenas tardes bueno la verdad que les felicito a todos los que han participado en esta sesión han sido temas bastante interesantes todos los que se han planteado como retroalimentación pues en principio quizás algunas cuestiones de mera metodología a la exposición que en algún momento tendrán que realizar para efectos de defender su tesis en algunos casos han sido muy concretas muy puntuales pero en otros casos sí que aconsejaría medirse los tiempos determinar adecuadamente cuáles son los objetivos en algunos casos no ha quedado muy claro cuál ha sido cuál es cuál ha sido el objetivo y al final la conclusión a la que se pretende llegar no en todos los casos pero sí ha habido alguno que otro también me gustaría hacer unas unas acotaciones puntuales con respecto a los temas de derecho laboral porque es justamente una de las materias en donde yo he desarrollado más mis elecciones y bueno en principio por ejemplo sí sugerirles a las personas que van a tratar estos temas que tienen que especificar muy bien las características propias de la relación jurídica laboral y la mayoría de los temas ha venido planteado con respecto al tema de los derechos fundamentales y es muy importante tener en cuenta que los trabajadores que los trabajadores en algún momento se despojan de estos derechos fundamentales dentro de la relación laboral sino que estos acompañan pero también es cierto que estos derechos vienen armonizados modulados en razón de la existencia de esta relación jurídica laboral y por lo tanto algunas cuestiones que podrían darse en un ámbito no laboral y como se fuese como servicio legítimo de un derecho pues en el caso de las relaciones laborales sí que vendrán de alguna manera ajustados por ese contexto otra cuestión importante es que en la mayoría de los casos que se han tratado se han hablado de cuestiones de discriminación por lo cual habría que determinar criterios objetivos que puedan generar una real diferencia en el tratamiento de los trabajadores es decir eso es lo que tienen que hacer básicamente las testis señalar cuándo es que podría o no existir efectiva discriminación atendiendo a la existencia de algunas cuestiones objetivas que puedan que puedan especificar razones por las cuales sí se ajusta generalizar la distinción y en otras en otras ocasiones no también es importante tener en cuenta que así como existen derechos de los trabajadores también existen una serie de deberes respecto de su empleador y por ello pues surgirá una serie de obligaciones distintas eso supone básicamente también el profundizar sobre esta materia de tal manera de que no se trate la cuestión de manera muy general sino que si cada tema de investigación pues va a tratar una cuestión específica se atienda quizás algunos supuestos casos concretos referencias algunas sentencias nacionales internacionales que se haya un estudio comparativo se estudie mucho y bueno en líneas generales es lo que yo tendría que decir respecto de lo que he venido escuchando hasta ahora de verdad les felicito por por la participación por lo buen planteada que ha estado por lo buen planteado que ha estado cada una de las exposiciones y bueno muchas gracias por permitirme estar hoy con ustedes muchas gracias doctora Paricio ahora le damos en turno al doctor alcalde Silva muchas gracias muchas gracias bueno también agradecer la invitación de Wilson Tabra y de la Universidad Católica del Perú a participar en esta instancia que creo que es enriquecedora para alumnos que han participado y también para nosotros que hemos escuchado estas las presentaciones ciertamente hay una labor de síntesis de tratar de de presentar el programa el lema y lo que se ha investigado tres minutos que es de elogiar es de elogiar no siempre es fácil tratar de condensar eso para una próxima versión me sumo lo que ha dicho la profesora Paricio quizás ensayarán y cronometrar a fin de de que la presentación tenga una estructura que describa el problema que se quiere investigar luego luego presente cuáles son los principales argumentos y se termine con las conclusiones o las conclusiones provisionales que uno quiere proponer sobre todo porque el problema es lo que nos da la hipótesis de trabajo esa respuesta provisional que estamos tratando de presentar como parte de la argumentación que habría ser importante por ejemplo que cuando se menciona el hecho comparado hay que tratar de especificar por qué se eligen algunos derechos y se excluyen otros en alguna de las presentaciones se decía que han tomado los derechos del entorno y también otros derechos que son relevantes por el desarrollo que he tenido en la materia entonces muchas veces muchas veces la solución la solución el propio país en este caso el Perú no necesariamente se identifica a los ordenamientos del entorno o de los otros ordenamientos escogidos hay fenómenos que son más bien transversales por ejemplo se presentaba la recuperación de las viviendas que se encontraban en posesión precaria es un fenómeno que el parlamento francés acaba de aprobar una ley hace semanas atrás en España en España tenemos en Chile también existe el problema y hay algunas leyes en las leyes en las leyes en la institución exacto en algunos casos en algunos casos cuando se tomaba algún problema sobre todo algún caso noticioso quizás esa presentación que es buena porque acerca el problema que se quiere tratar hace que el tiempo se consuma más rápido en algunas presentaciones había había mucho de presentación del problema y no tanto de argumentos propios cuál era la idea que se quería construir siempre en estas materias uno creo que tiene que partir de que el interlocutor sea quien está escuchando quien está leyendo tiene algunos conocimientos básicos en la materia y por lo tanto ya uno puede empezar a tratar de aportar lo nuevo a veces los temas algunos temas son más generales otros temas son más específicos algunos parten de algún pronunciamiento judicial o alguna situación que ya ha ocurrido en cambio otros son un poco más generales quizá cuando se trata de un problema más específico tratar de hacer más incisivo lo que se quiere resolver qué propuestas se quiere presentar por ejemplo cuando Perú cuenta ya con alguna regulación y lo que se quiere presentar es una actualización de esa normativa o en la propuesta de una normativa que permita resolver el problema largo plazo largo plazo en general me parece que todos los temas escogidos son de mucho interés relevancia y actualidad así que así que los animo a que sigan trabajando tratando de precisar las hipótesis de trabajo sobre todo cuando el acercamiento comparado eligiendo cuáles son los ordenamientos más relevantes quizá porque son punteros en la materia y por cierto seguir trabajando con ánimo con ánimo y prisa y sin pausa en esto que creo que los resultados han sido bueno muchas gracias doctora alcalde ahora para finalizar tendremos la presentación del profesor Eizontabra Ochoa bueno ante todo quiero agradecer a cada uno de ustedes muchachos y muchachas que han intervenido presentando oralmente sus trabajos claro tres minutos reflejan cuatro meses de trabajo que en muchos casos ha implicado mucha mucha labor de sistematización también se agradece mucho los nervios que probablemente han tenido pero que igual los ha motivado a poderse parar y presentar su trabajo creo que hay una gran diferencia ya de ustedes que han tenido digamos el incentivo la motivación de exponer oralmente su trabajo de repente a diferencia de otras personas que de repente no lo han logrado hacer creo que ya desde ya ya ustedes son ganadores desde ahora lo que ahora sigue ya es una segunda etapa que ya con los aportes que tanto la profesora Rebeca Paricio y el profesor Jaime Alcalde ustedes irán incorporando en sus presentaciones en sus investigaciones ya en las siguientes asignaturas de seminario de asesoría de investigación para que esto luego sea coronado pues con la publicación de un artículo de investigación que refleje el esfuerzo que ustedes han hecho desde marzo que ha comenzado su trabajo hasta ahora pero que todavía siguen dos semestres más donde todavía sigue la labor pero yo estoy seguro que así como le han puesto bastante ánimos ahora en estos cuatro meses pues probablemente van a llegar muchos más y con las ansias de que esto se publique y sobre todo puede que refleje el trabajo que han hecho y también dejando bien en alto los valores y también a la universidad bueno les agradezco mucho y también a Jaime también a Rebeca muchísimas gracias por su apoyo la verdad que siempre ha sido muy muy alentador tener la colaboración de cada uno de ustedes a Jaime muy muy agradecido sé que está en Santiago y con muchas cosas pero igual se ha dado un tiempo para poder estar a Rebeca que la conozco ya desde España que sé que también siempre apoya este tipo de iniciativas del agradecimiento de siempre y bueno con eso yo les agradezco mucho y doy por cerrado del evento agradecimientos a todos que tengan una buena tarde gracias gracias a ti hasta luego